¡Hola! Yo soy Lina Cardona. Risaralda es una de las regiones más diversificadas del país, contando además con un clima perfecto para la ganadería y la agricultura, además de su pujanza en la industria textil y comercial. Aquí la población siempre está dispuesta a recibir al visitante con los brazos abiertos. Bienvenidos a La Querendona, Transnochadora y Morena. Esto es La Cámara y sus regiones. Didier Burgos es un risaraldense de 53 años que nació en Guática en el año de 1962. Lleva casado más de 23 años con Alba Mosquera, a quien conoció en la universidad. Se conocieron desde la universidad y en la universidad empezaron como amigos y hoy en día ya llevan unos buenos años unidos. Orgulloso de sus padres, Alirio y Lidia Ramírez, Didier Burgos intenta dar el mismo ejemplo que recibió a sus tres hijos, Laura, Francisco y Juan José. La historia de mi vida es larga, yo ya tengo 53 años, soy nacido aquí en Guática, Rizaralda. Es un pueblo eminentemente agrícola. Aquí nació mi madre, toda mi familia materna desde Guática, hijo de un campesino huilense. Salimos muy temprano, tal vez de 5 años, 4 años, hacia el departamento del Quindío, a Rizaralda, a Caldas, a Luila, a la zona de mi familia paterna. Tuvimos muchas dificultades, muchísimas y yo tenía la oportunidad de encontrarme, por ejemplo, con mis hermanos de pronto en los diciembres. Las navidades no son de muy grata recordación, porque fueron muy difíciles por el tema económico, pero eran bonitas. Su círculo familiar era su papá, su mamá y sus dos hermanos. Creo que hasta en sexto semestre tuvo la pérdida de la mamá y ya en esa época, pues digamos, afortunadamente no causó en el momento en que se presentó alguna dificultad demasiado grande y le permitió terminar su semestre. Nos cogió en plenos finales la muerte de doña Lila. Creo que lo más duro que le he conocido a Didier en el transcurso de la vida fue ese episodio. Es una persona afable, sincera, real, de una amplitud mental bastante encomiable y para mí que genera mucho aprecio. Los domingos por la tarde, a las 12 de la tarde, arrancábamos para la escuela, mi hermanita y yo, en un burro. Y entonces mi hermanita se montaba en el burro, yo lo cabresteaba y de un momento a otro el burro se daba cuenta que se estaba alejando de la casa en medio de una loma gigantesca para mí. Yo no sé esa loma como es hoy, pero debe ser lo mismo, pero como yo era un niño de segunda primaria, a mí me parecía que eso era inmenso, para mí era un volcán. El burro paraba en la mitad de la loma y no andaba ni para adelante ni para atrás. Yo me sentaba a llorar hasta que el burro le daba la bendita gana de volver a arrancar. Y entonces arrancábamos otra vez a las 5 o 6 horas y estábamos llegando a la escuela. Juan José es el hijo menor. Con orgullo y una sonrisa sincera en su rostro, nos habla un poco sobre aquellas anécdotas que recuerda de su padre, que sin duda han ayudado a fortalecer su relación padre e hijo. Cocina de todo. O sea, a él le encantan los mariscos y hace cazuelas de mariscos deliciosas, hace paellas deliciosas. En diciembre es siempre sagrado, primero de diciembre, hacer buñuelos y le quedan deliciosos con la receta de la abuela, pues, de él y le quedan deliciosos los buñuelos a él. Él cocina muchas cosas. Yo estaba 8 de la noche con mis amigos ya, íbamos a ir a comer y me llama mi papá pidiéndome el favor de que llegara a la casa otra vez, de que regresara porque le llegaba visita y él no sabía hacer un tinto. Mi respuesta fue, papi, yo tampoco sé hacer un tinto, pero yo voy y te ayudo en algo, algo nos inventamos. Y claro, llegué y hicimos tinto de no sé cómo, hicimos una tablita de quesos y los atendimos bien. Cuando murió mi abuela, también hace muchos años, yo me fui para el Huila al entierro de mi abuela y llegué y había 200 personas de la familia, tal vez primos, tíos, tías, gente que hacía 20, 30 años, gente que ni siquiera conocía. Y para mí fue, pues, claramente muy duro ver a mi papá llorar por primera vez y la única vez que lo he visto llorar en 21 años que tengo. Y pues fue muy duro para mí, yo también me puse a llorar con él, lo abracé y se me hizo muy extraño, pero pues esa es la única vez que lo he visto llorar. Buenas, ¿qué han hecho? ¿Qué más? Buenas noches. Buenas. ¿Qué ha hecho? ¿Cómo están? Muy bien. ¿Qué va? ¿Cómo está? ¿Ya ha ido? El representante Didier Burgos es un deportista incansable, que aunque no tiene mucho tiempo disponible por sus numerosas ocupaciones, siempre saca algún tiempo, sobre todo en la mañana, para practicar tenis, que es uno de sus deportes favoritos. Hace unos 20 años juego tenis porque, primero por diversión, es un deporte bastante exigente, segundo por responsabilidad conmigo mismo, porque esto lo que hace es evitar el infarto, evitar la obesidad, enfermedades cardiovasculares, es un politico de ejemplo que tenemos que dar en el tema de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Bueno, yo también jugué fútbol, yo jugué desde niño, de joven jugué fútbol, básquetbol, voleibol, y ahora, hace unos 20 años juego tenis porque, primero por diversión, es un deporte bastante exigente, segundo por responsabilidad conmigo mismo, porque esto lo que hace es evitar el infarto, evitar la obesidad, enfermedades cardiovasculares, es un politico de ejemplo que tenemos que dar en el tema de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Así que lo hago regularmente, tres veces a la semana, cuatro veces a la semana, y obviamente me hace sentir muy bien. Aquí uno tiene que ser disciplinado, tiene que ser constante, tiene que ser, digamos, hacerlo todo, intentar hacerlo bien todo el tiempo, y en la política es lo mismo, disciplina, constancia, lealtad con la gente, con el trabajo, y aquí es lealtad con el cuerpo, lealtad con la vida, digamoslo así. David Burgos es un representante de la Cámara con experiencia, la cual siempre ha estado al servicio de su gente, no solamente en Risaralda, sino en todo el país, y además él sabe lo que se debe hacer, demostrándolo en diversas oportunidades, no solamente en su vida política, sino también en el sector público, como cuando fue gerente del área metropolitana del centro de Occidente, en donde realizó un magnífico trabajo. Conozcamos más de su vida. ¿Qué podemos hacer para que esto no suceda más? Porque no soy indiferente con el medio ambiente. Me llamo Chivato y escucha este dato. Arrojar basura y escombros a fuentes de aguas y bosques, podrían traerte un comparendo mental. Claro, la cogí volando. Es importante no botar las basuras en bosques y ríos. Eres más inteligente si cuidas el medio ambiente. Corpo Chivor, 20 años generando desarrollo sostenible en el suroriente de Boyacá. Lola no se preocupó por llegar a su primer concierto y la banda no pudo tocar. Felipe no tuvo ganas de ir a los 70 de la abuela Inés y todos preguntaron por él. A Camila ya no le interesó ir a presentar su examen de admisión. Beto por andar en otro parche otra vez le quedó mal a la novia. Cambio de plan. Las drogas pueden cambiar tus planes. Métele mente y decide. Todos por un nuevo país. Autoridad Nacional de Televisión. Todos los colombianos merecemos una televisión pública, abierta y gratuita. Pero pilas. Porque hay gente sin escrúpulos que quiere quedarse con la nuestra. Que quiere vulnerar nuestros derechos. Afortunadamente tenemos quien nos defienda. Conozca sus derechos. Televisión abierta y gratuita para todos. Nuestra decisión es transparente. Nuestra decisión propicia desarrollo. Cada licencia ambiental es nuestra decisión. Objetiva. Técnica. Evaluamos el impacto ambiental y social. Hacemos seguimiento a cada proyecto logrando el desarrollo sostenible. ANLA. Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Todos por un nuevo país. Paz. Equidad. Educación. Gracias por continuar con nosotros. Como codirector del partido de la Unidad Nacional, el partido de la U, el representante de la Cámara, Didier Burgos, tiene como una de sus funciones mantener siempre en alto la imagen de este, lo cual lo ha hecho sin problema. Y ahora, como integrante de la Comisión Séptima, su misión es mantener y desarrollar todo su plan de trabajo, no solamente por Risaralda, sino por el resto del país. Es un ingeniero civil y político, especializado en administración y gerencia. Egresado de la Escuela de Alto Gobierno de la Universidad de los Andes. Disciplinado desde muy joven, académico, serio y sobre todo con un gran liderazgo. El representante inició su política a través de la experiencia que ha tenido en cargos públicos, director del área metropolitana, herente de los programas de vivienda municipal de Pereira en los años 90. Y su carrera ha sido exitosa y sus frutos del trabajo se le reconoce. Didier Burgos, como amigo, es excelente, es un hombre amable, carismático, querido. No le da a uno pereza hablar con Didier, es un buen conversador, que está con la gente en los tiempos buenos y no tan buenos. Mirando mis estudios de universidad con los trabajos, pude hacer mi carrera en una universidad pública, porque pues obviamente no tenía la posibilidad de hacer una universidad privada, y fue cuando me hice entonces ingeniero civil. Bueno, Didier, primero lo conocí, fue un hombre rumbero, sí, teníamos caminos muy distintos. Es una persona, siempre ha sido una persona muy jocosa, no ha cambiado. Como compañero de trabajo lo conocí como muy comprometido en sacar adelante la carrera. Nunca hubo diferencias ni problemas, digamos, como de desatención o desinterés por el estudio. Siempre el grupo, un grupo de una universidad muy comprometidos en sacar adelante la carrera. Y como amigo, realmente siempre encontré en él el apoyo y la camaradería para realizar todo lo que se vivió en la universidad. El grupo de nosotros fue un grupo, digamos, que en la universidad nos conocieron bastante, precisamente porque teníamos la oportunidad de vernos todos los días a las 6 de la tarde alrededor de una cervecita, antes de irnos a estudiar. Todos nos empezamos a llamar los pachitos, y ¿qué hubo pachito? Hola pachito, y ninguno se llamaba Francisco. Cuando Didier y Cristina tuvieron la fortuna del primer hijo, Didier le puso en honor al grupo Francisco Javier, y ese sí quedó el verdadero pachito del grupo. Entré a trabajar en planeación municipal, y ahí empecé a desarrollar una carrera, una carrera en la administración pública, entonces pasé de ingeniero raso de planeación a llegar a ser su director encargado de planeación, luego a su secretario de obras públicas, luego a su gerente de las empresas públicas de Pereira, luego gerente encargado de las empresas públicas de Pereira cuando eran los 5 servicios, luego tuve la oportunidad de ser gerente del fondo de vivienda, director de la área metropolitana, y en todos esos cargos tuve la oportunidad de dejar muchas huellas en mi gestión, en mi trabajo, huellas que hoy son realidad, por ejemplo, en Pereira. Yo tuve la oportunidad de iniciar las primeras gestiones para el parque temático de Frey Fauna, hoy Parque Ucumarí, eso cuando era director del área en el año 2000, conseguimos los primeros 500 millones de pesos para el proyecto. Cuando era director del área también, tuve la oportunidad de dar el inicio del sistema integrado de transporte masivo. Vivienda digna, pensión, salud y protección a la mujer son algunos de los temas con los que el representante de Iber Burgos se encuentra absolutamente comprometido y ha venido trabajando desde su primer periodo legislativo en el año 2010 en el Congreso de la República. Vámonos a dar unos mensajes institucionales y ya regresamos con más de la Cámara y sus regiones. José Luis es usuario del kiosco Vive Digital de Buenaventura de Leña, donde aprendió a cuidar y criar sus patos a través del servicio de internet. Los huevos deben estar bien cubiertos para cuidarlos de los depredadores. La gestación dura tres semanas y más o menos hay unos 12 polluelos. Con el plan Vive Digital llevamos internet al 96% de los municipios y más de 6.500 kioscos digitales a corregimientos y veredas para conectar al campo. Con la información en internet encontré cómo hacer mi propio negocio. Le ayudo a mi familia y yo tengo algo asegurado para el futuro. Para mí la internet fue una oportunidad de negocio. Para todos hay más oportunidades. Con Paz lograremos más. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Gracias por continuar con nosotros. Como codirector del Partido de la Unidad Nacional, el Partido de la U. El representante de la Cámara, Didier Burgos, tiene como una de sus funciones mantener siempre en alto la imagen de este, lo cual lo ha hecho sin problema. Y ahora, como integrante de la Comisión Séptima, su misión es mantener y desarrollar todo su plan de trabajo, no solamente por Risaralda, sino por el resto del país. En las elecciones legislativas del 2010 fue electo representante de la Cámara por Risaralda con el aval del partido de la U. En ese momento participó en la Comisión Séptima, siendo presidente de esta. Para su segundo periodo fue electo con más de 20 mil votos, repitiendo en la misma comisión de la Cámara. Didier, hay que continuar, no hay que desfallecer. Estamos todos juntos para que el departamento y su gestión brille por los propios. Un hombre que a las 4 de la mañana ya está atento, vigilante, al servicio de la comunidad, que a las 6 de la mañana tiene su primera reunión de trabajo, desayuno con su equipo central de campaña. Ya después se dirige a los municipios, atiende a comunidad los días lunes. Un hombre abnegado, un apostolado completo al servicio de la ciudad, del departamento y del país. Es una gran ventaja para nosotros como risaraldenses, tener un representante en la Cámara que además de ser político, es técnico. Un hombre que sabe hacer la política activa, pero que también es académico, que conoce los temas, estudioso, serio, responsable. Tiene liderazgo, que tiene capacidad de concitar voluntades, que es bastante inteligente en la política y que tiene mucho futuro. Proyectos de gran envergadura con el objeto de ser partícipe de la generación de progreso y de desarrollo para nuestro municipio. En caso concreto, la construcción de coliseo cubierto en el sector del barrio Berlín, al igual que la gestión en la ciudad de Bogotá ante el departamento administrativo para la prosperidad social de EPS, donde con mucho adinco, con mucho sentido de pertenencia, con mucho amor por su pueblo, ya que el representante guatiqueño logró ayudar a gestionar recursos por valor de 3.500 millones de pesos para mejoramiento de vivienda, para infraestructura vial, al igual que para mejoramiento de habitabilidad en comunidades muy vulnerables de nuestro municipio. De igual manera, yo considero que el proyecto macro, por parte del honorable representante a la Cámara, ha sido su gran impulso, su gran apoyo, para que el gobierno nacional, a través del Instituto Nacional de Vías sin Vías, lograse aprobar 24.000 millones de pesos para la pavimentación de la vía Aguática, Santa Ana, Travesías, Cuentembría, donde va a haber una excelente conectividad en estos municipios del noroccidente del departamento del Rizaralda, y lo que va a significar una vía rápida entre esta región del país y el departamento de Antioquia. Yo acompañé a Didier Burgos en el año 2010, en su primera aspiración a la Cámara de Representantes, logramos sacar la primera votación del partido, un hombre muy trabajador, y por supuesto ahora en su segunda aspiración lo acompañamos, y bueno, para adelante con Didier Burgos. Hay muchos proyectos que le ha pasado, hay que reconocer que como miembro de la Comisión Séptima de la Cámara, ha liderado todos los proyectos sociales que salen de allí, de esa comisión. Es una gran ventaja para nosotros como rizaraldenses, tener un representante en la Cámara, que además de ser político, es técnico, un hombre que sabe hacer la política activa, pero que también es académico, que conoce los temas, estudioso, serio, responsable. Un hombre muy serio, disciplinado, estudioso, que gestiona mucho por la gente y cumplidor de su deber. Didier Burgos es un político que representa la base social, es un hombre que escucha al campesino, que escucha a la mujer, al joven, al adulto mayor, pero también se sienta con los empresarios, con los gremios, para trazar políticas municipales que beneficien, no solo al departamento, sino al país. Uno de los proyectos más importantes que Didier ha podido beneficiar directamente a Pereira, aparte de lo que tiene que ver con la nueva planta de agua potable para la ciudad, en el sector del corregimiento de la Florida, que le va a garantizar agua a Pereira por los próximos 30, 40 años, yo creo que es este hospital, el hospital de San Joaquín, que va a beneficiar 250 mil habitantes. Llegamos al final de este capítulo en la Cámara y sus regiones, el programa institucional de la Cámara de Representantes. Hoy estuvimos desde Pereira. Recuerde que este programa está pensado para que ustedes conozcan más sobre los representantes de la Cámara y todas las regiones de Colombia. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!